...y trabajadores de la Fundación Hogar de Cristo de la Región Metropolitana realizaron un cucharazo durante el horario de colación, esto como manifestación a la propuesta del aumento salarial que califican como irrisorio y poco claro por parte de los directivos de la entidad, esto en el marco de la negociación colectiva que están desarrollando. Nuestra petición como trabajadores son nuestras demandas salariales que nosotros estimamos que es justo pedirla. Nosotros como trabajadores por años hemos transado siempre con la Fundación, aceptando lo que ellos nos dan. Ellos nunca han puesto en el tapete que nosotros somos trabajadores y necesitamos salarios justos. Nuestra demanda es un aumento de 70.000 pesos en nuestros sueldos base. No nos parece descabellada porque nosotros hacemos el trato directo, el trabajo directo con el usuario y por lo tanto encontramos que es una demanda justa. A nosotros los trabajadores siempre nos toca ceder, siempre nos toca dar más de lo que podemos dar. Sin embargo, se nos niega un aumento de sueldo. Lamentablemente la Fundación ha tenido una actitud bastante terca y poco empática con nuestras necesidades. Hemos planteado por qué, le hemos mostrado también la forma de trabajo y de cómo llegamos a esos resultados para poder exigir estos 70.000 pesos. Pero lamentablemente la postura de ellos ha sido bastante decidiosa por lo menos decirlo. A ellos no les interesa mejorar las condiciones de nuestros trabajos, a pesar de que durante todos estos tres años se han dado cuenta de las condiciones, el exceso horario, los riesgos, los accidentes, incluso algunos accidentes directos que han ocurrido.